Muy bien, como les mencioné, ahora sí ya está grabando. Como les mencionaba, el movimiento vertical de caída libre tiene una serie de fórmulas. Una serie de fórmulas como, por ejemplo, la velocidad final igual a la velocidad inicial más menos la gravedad por el tiempo. Sabemos de que el símbolo va a depender si es que el objeto sube o el objeto baja. Si el objeto sube, se coloca el símbolo de negativo. Y si el objeto baja, se coloca el símbolo de positivo. Tiene sentido porque mientras tú vas subiendo un objeto, va perdiendo velocidad. Mientras que va aumentando la velocidad, mientras va bajando, más bien aumenta la velocidad. Entonces, vamos a ver algunos de los ejercicios que se encuentran aquí. Vamos a pasar, aquí está el ejercicio 1, vamos a pasar al ejercicio 2. Que está resuelto ya el 1, pero el número 2 es una ejemplificación clara del número 1. Aquí en el número 2, me dice, determinar, me dice, el cuerpo es soltado desde una altura. Y llega al piso después de 3 segundos. Si se considera caída libre, calcular la altura. Muy bien. La altura, esta es la fórmula de la altura de la caída libre. Bien, la gravedad, ¿cuánto vale? ¿Cuánto habíamos dicho que vale la gravedad? ¿Cuánto vale la gravedad? 10 metros por segundo. ¿Y el tiempo? 10, este, por tiempo, tiempo es igual a... 1. ¿Cuánto vale? 1. 1. 3. 3. ¿El tiempo vale? 3. Muy bien. 3. Ah, es de arriba, ahí estoy viendo un de abajo. Ahora, aquí te dice 3 al cuadrado, 3 al cuadrado es 9, así que tendrías 1 por 10 por 9, que te sale 90, ¿no? 90 entre 2, es decir, aquí te va a salir 90, 9 por 10 por 1, te sale 90. 90 entre 2, ¿cuánto es? 90 entre 2. 45. 45. 45. 45 metros, ¿ya? Entonces, quiere decir que el objeto está ubicado a 45 metros de altura, ¿ya? Esta es para la pregunta número 2. En la pregunta número 3, acá sí es como te dije con la fórmula, con la original. La fórmula original te dice velocidad final igual a velocidad inicial más menos gravedad por tiempo. Esta es la fórmula original. Ahora, en la fórmula original nosotros tenemos que hacer los correspondientes reemplazos. Como por ejemplo, la velocidad final no me la dice. Pero ya desde el momento en que te dicen que hay una velocidad inicial, quiere decir, una velocidad inicial desde un punto alto, quiere decir que tú no lo estás dejando caer el objeto, sino lo estás arrojando. Es diferente que tú sueltes un objeto a que tú lo arrojes. Entonces, digamos que estás en un punto alto y tú quieres arrojar un objeto, entonces al objeto lo arrojas con una velocidad. Te vuelvo a repetir, es diferente cuando tú sueltas un objeto a cuando lo arrojas. Si lo sueltas, la velocidad inicial es cero. Si lo arrojas con fuerza, entonces la velocidad inicial ahí te dice una cantidad. En este caso, la velocidad inicial es 15. La gravedad, ya sabemos que es 10. Y el tiempo, ahí te dice bien claramente que es un segundo. Ahora, como te había dicho hace un momento, si el objeto cae, aquí en este símbolo que está acá, tú pones suma. Si el objeto estuviera arrojándose hacia arriba, es decir, sube, se pone resta. Repito, cuando el objeto se arroja hacia abajo o se cae, es suma. En cambio, cuando el objeto se avienta hacia arriba, es resta. En este caso está cayendo, así que sería suma. Ahí tendrías velocidad final igual a 15 por 10 por 1. Entonces, la velocidad final sería, 10 por 1 es 10. Así que la velocidad final sería, la velocidad final sería en total 25. 25 metros por segundo, ¿ya? Así como en el caso anterior era 45 metros, ya casi me había pasado la letra N. Aquí es 25 metros por segundo. N en la pregunta, en la pregunta número 3. Vamos a ver ahora la pregunta número 4. La pregunta número 4, ya casi tenemos que tener cuidado. En la pregunta número 4, como puedes observar, no estoy haciendo un movimiento. Estoy haciendo dos. Estoy haciendo dos movimientos. Estoy arrojando un objeto primero hacia arriba y después el objeto va a caer. Es decir, tú lo arrojas hacia arriba y después cae. Hay un detalle muy importante que tienes que saber. Cuando tú arrojas un objeto hacia arriba, aquí en el punto más elevado, en el punto más alto de todos, la velocidad es cero. ¿Ya? A ver un segundo. Te decía que en el punto más elevado, la velocidad es cero. ¿Ya? En el punto más elevado, aquí arriba, la velocidad es cero. Aquí me está diciendo que voy a hacer dos movimientos. Entonces, ¿qué eso quiere decir? Que voy a tener que hacer la fórmula dos veces. La primera vez, en la primera vez de la fórmula, vamos a ver cómo sería. Primero vamos a ver el tiempo de subida. Vamos a ver cuánto te tardarías en subir. Para subir, tu velocidad inicial, ¿cuánto es? Tu velocidad inicial para subir. Hasta donde está el color morado, ¿cuánto es tu velocidad inicial? Ahí te dice claramente en el problema que la velocidad inicial cuando estás subiendo es de 40. La velocidad final, cuando tú llegas a este punto morado, la velocidad final es cero. Ahora, como estás subiendo, ¿qué símbolo le pongo? ¿Más o menos? Vamos a subir. Cuando estás subiendo, le pongo. ¡Menos! Ahora, la gravedad, ya sabes que es 10. Entonces, este menos 10T pasa al otro lado sumando. Sería 10T, 10 por T, igual a 40. Ahora, este 10 pasa a dividir. Sería 40 entre 10. ¿Cuánto es 40 entre 10? 4. 40 entre 10 es 4. Entonces, quiere decir, mira, quiere decir que en subir, en subir te has demorado, en subir te has demorado 4 segundos. Eso es lo que te demora es en subir. Pero ahora, ¿cuánto te demoras en bajar? ¿Cuántos segundos? 4 segundos. Porque estamos calculando abajo. Vamos a ver. Pero, ¿sabes cuál es el problema? El problema aquí es, mira, sería 4 segundos de subida y 4 segundos de bajada, porque tú sabes que el tiempo que te demoras en subir es el tiempo que te demoras en bajar. Pero acá hay un pequeño detalle. No estás llegando a la misma altura. O sea, es como decir que estés en el segundo casa. Imagínate, a ver, imagínate que estás en el techo de tu casa. ¿Ya? Imagínate que estás en el techo de tu casa y arrojas una pelota hacia arriba. Si la pelota cayera a donde tú estás, en el mismo techo, bien. Sería tiempo de subida igual al tiempo de bajada. Pero, ¿qué pasa si es que tú arrojas una pelota del techo de tu casa y la pelota no cae en tu mano? Si no cae en el primer piso de tu casa. Entonces, ahí está habiendo otro tipo de velocidad y hay otro tipo de tiempo. Por eso es que este primero está subiendo con 40 y ahora está bajando con 60. Entonces, quiere decir que tú lo estás soltando de un sitio, pero no está cayendo al mismo lugar. Está cayendo más abajo del lugar de donde estás. Entonces, vamos a ver cuánto sería para ese segundo objeto. La velocidad final es 60. La velocidad inicial, ¿cuánto es de este objeto que está cayendo? Es cero, porque estoy partiendo del punto morado. Cero. La gravedad, ya sé que es 10. Y como el objeto está cayendo, quiere decir que... Suma, 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 suma. Ahora, cero más 10 es lo mismo que nada. Se va el cero, ¿no? Seguiría 10. Ahora, este 10 pasa a dividir. Sería 60 entre 10. ¿Cuánto es 60 entre 10? 6. 6. 6. 6. 6 segundos. 6 segundos se demora en bajar. 6. 6. 4 segundos se demora en subir. 4 segundos se demora en subir. ¿1 segundos? ¿1 segundos? ¿1 segundos? ¿1 segundos? ¿2 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 segundos? Muy bien. Esto sería para la pregunta número 4. Como te vuelvo a repetir, no se hace reemplazando por reemplazar. Tienes que tener en cuenta todas las cantidades. ¿Qué hubiera pasado si es que hubieras colocado acá de frente 60? Acá hubieras colocado 40, acá hubieras colocado 10. No le puedes poner algún signo específico porque primero sube y después baja. Por eso se hace en dos tiempos, se hace con dos fórmulas. Bien, vamos a ver ahora la pregunta número 5. En la pregunta número 5 creo que ya está claro cuánto es la velocidad final. La velocidad inicial. ¿Cuánto es la velocidad inicial en ese objeto? Estás arrojando un objeto hacia arriba. ¿Cuánto es la velocidad inicial? Profe, ¿cuál estamos haciendo? La número 5. Listo. Ya está resuelto. Ah, la 5 ya está resuelta. Sí, 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 ya está resuelto, pero quiero que más o menos lo vean. A ver, ¿cuánto es la velocidad inicial ahí? 100, 0. No, la velocidad inicial es 120. Ah, 120. 120, el tiempo 6 segundos y la gravedad 10. 10, el tiempo 6 segundos y la gravedad 10. Aquí está el detalle. ¿El objeto está subiendo o está bajando? Está subiendo, menos. A ver, cuando está subiendo el objeto es menos. Entonces tendrías que la velocidad final, la velocidad final es igual a 120 menos 60. ¿Cuánto es la velocidad final? 60, 60, 60, 60, 60, 60. La velocidad final es 60 metros por segundo. ¿Ya? No sé si acá salió así. A ver, si acá salió igual, ¿no? 60 metros por segundo. Es el mismo caso que vas a seguir, es la misma prórroga que vas a seguir para el ejercicio siguiente. Que en este caso sería el número... A ver, un segundo. Para este caso sería el ejercicio número 6. En el ejercicio número 6 te dice la velocidad final. No la tengo, no tengo la velocidad final. Pero la velocidad inicial sí la tengo. ¿Cuánto es la velocidad inicial aquí? ¿Cuánto es la velocidad inicial? 70. La velocidad inicial es 70. El objeto está subiendo. Vamos a poner la Catalina de 70. Como estaba subiendo, entonces tenemos que poner negativo. Menos la gravedad. 10 por 3. Sería 10. Fabrizio está presente. 40. El ejercicio final es 40. Entonces, después lo que tenemos que hacer es solamente operar nada más, ¿no? Sería velocidad final. Velocidad final sería 10 por 3, es 30. Y tendrías que la velocidad final, al final es 40, ¿no? La velocidad final es 40 por segundo. Esa sería la velocidad final para el ejercicio número 6. En el ejercicio número 7, aquí me están pidiendo calcular la altura. Ahora, yo ya tengo la velocidad inicial, tengo la velocidad final y tengo el tiempo. Para la altura, yo tengo una fórmula también que tú puedes ver aquí. Ahorita se la voy a colocar. Aquí está. Para la altura, si es que el objeto está cayendo... A ver, un segundito, se los voy a colocar aquí también. Un segundito, por favor. ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó? ¿Quién sintió el temblor de ayer? En la noche. En la noche vino un fuerte vino. Y yo estaba en el segundo piso. Yo también. Imagínate que hubiera... Imagínate que hubiera... Imagínate que hubiera... No sé que estaba mi padre cerca. Si hubiese un terremoto hubiera roto todo. Las cuales estuviera roto. Temblor. En la mañana también hubo... Pero no es fuerte. No fue 6.0. En la mañana se quedó, pero era pequeño. Tengo buenos modales. ¿Dónde estés? Tengo buenos modales. ¿Dónde estés? Pueden los micros, por favor. Bien, entonces, vamos a ver a continuación el ejercicio número, estamos en el ejercicio número 8. 7, profesor, 7, 7. Sí, en el ejercicio número 7. En el ejercicio número 7 me dice calcular, me dice en la altura, ¿no? Calcular la altura, para eso yo tengo esta fórmula, que es velocidad final más velocidad inicial entre 2 por tiempo. Bien, ¿cuánta es la velocidad final aquí? Aquí ya me dicen, ¿cuánta es la velocidad final? La velocidad final es 20. No, la velocidad final es 50. Ah, ahora me razonan, sería 50. Ahora, la velocidad final es 20. 20, 20. Está bajando, suma, 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 suma. El tiempo sería 3 segundos. Ahí te dice claramente que el tiempo es 3 segundos. Ahora, ¿por qué digo que la velocidad final es 50 y no 20? Porque la flecha ahí me está indicando que está partiendo de 20 y está yendo hacia 50. Como está yendo de 20 hacia 50, quiere decir que es una caída, porque está yendo hacia abajo. Cuando es una caída, ya sabes que se coloca el símbolo de positivo. Entonces, quiere decir que aquí sería más. La cuestión es aquí que hay que operar todo este ejercicio. Y lo podemos hacer así de simple y de forma matemática. 50 más 20, ya sé que es 70. Ahora, tendrías que la altura es igual a 70 entre 2. 70 entre 2 es 35 por 3. ¿Cuánto es 35 por 3? 35 por 3. ¿Alguien sabe cuánto es? 35 por 3. Profe, 105, 105. 105, 105, 105, 105. ¿Cuánto es 105, 105? No, ya te está con el audio prendido. ¿Cuánto es 105? ¿Cuánto es 105, 105? Se dice, bueno, se lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba. Aquí ya te dicen un problema muy similar al problema número 9. En el problema número 9 te dice calcular el tiempo que demora el cuerpo en alcanzar la altura máxima. Ahora, ¿quieres calcular aquí la altura máxima? Bien, para la altura máxima también tienes una fórmula. ¿Ya? Para la altura máxima también tienes una fórmula. Esta que está aquí arriba, por aquí arriba te la puse. Esta es la fórmula de altura, pero también tengo una fórmula de altura máxima. A ver, un segundito. Profe, déjela, 7. Aquí está la altura máxima. La altura, por si acaso, no es lo mismo que sacar este... No es lo mismo sacar la fórmula de la altura que la de la altura máxima. Ya son dos fórmulas completamente independientes. Te la voy a colocar a continuación. A ver, un segundito. Por aquí debe estar, debe estar, debe estar, debe estar, debe estar. Ya, no está. Te la voy a colocar también, ya. A ver, un segundito. Por acá tengo yo también la fórmula de altura máxima. A ver, un segundo, un segundo. Aquí está. Profe, póngala, 7. Ya, ahorita voy a ponerla. Lo pongo a mí y el profesor se lo hace conmigo y termina la clase. A ver, un segundo, un segundo. A ver, un segundito, un segundo. Venga, ya. ¿Qué pasó? Un segundo. Ay, ya, yo les digo. Por favor, este, por favor, guarden silencio un momentito, por favor. Los micros apagados, por favor, ya. Un momentito. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Ya? Mi velocidad inicial es 70. Cuando llego hasta el borde, hasta la parte más superior, ¿cuánto es mi velocidad final? Cuando llego hasta donde ya no puedo llegar más, ¿cuánto es mi velocidad? Cuando llego hasta el punto más alto. ¿Cero? Cuando llego hasta el punto más alto, la velocidad es cero. Ahora, tener en cuenta que es negativo, ¿no? Porque está subiendo y que la gravedad es 10. ¿Ya? Tener en cuenta esos datos. Entonces, a ver, lo voy a volver a colocar acá otra vez. Para que se vea la fórmula. Ahí está. Entonces, habíamos dicho, la velocidad inicial en este caso es 70. Cuando llegas hasta el punto más alto, la velocidad final desaparece. Entonces, la velocidad final es cero. Por lo tanto, aquí es negativo. Habíamos quedado que ahí es negativo porque está subiendo. Y la gravedad sería 10. Ahora, este menos 10 pasa al otro lado a sumar. Sería 10 por T igual a 70. Ese 10 pasa a dividir. Así que T igual a 70. ¿Tiempo es igual a 7? ¿Segundos? ¿Segundos? Eso sería, si es que me están preguntando el tiempo, ¿no? El tiempo que te demora hace 7 segundos. Pero, ¿qué hubiera pasado si te hubieran pedido calcular la altura máxima? Eso no te están preguntando. Pero, ¿qué pasaría si te hubieran dicho, calcula la altura máxima? Esto nosotros vamos a ver en fórmulas que son un poquito más avanzadas, ¿ya? Si te hubieran pedido calcular la altura máxima, te hubieras dicho, ok. La altura máxima se calcula con velocidad inicial cuadrado entre 2 por gravedad. Si te hubieran preguntado cuánto es la altura máxima. Ahora, ¿la altura máxima cuánto es la velocidad inicial? 70. La gravedad, yo sé que es 10. La gravedad 10 y la infelocidad. ¿Cuánto es el cuadrado? ¿Cuánto es? Ah, es el cuadrado 700. No, 1.400, perdón. Tampoco. ¿Catorce mil? El cuadrado es 4.900. Ah. 4.900. 2 por 10. 20. Sería mitad, mitad. Sería 0, 0. Tendrías 490 entre 2. Eso te sale 245. 245. Entonces, si te hubieran preguntado cuánto es la altura máxima, la altura máxima tú dirías, ah, es 245 metros. Pero no es la cuestión, no te están preguntando la altura máxima, te están preguntando el tiempo. Y el tiempo es 7 segundos. Quiere decir que en 7 segundos, si tú disparas un objeto a 70 metros por segundo, en 7 segundos llegarás hasta 245 metros. En los 245 metros, se acaba la velocidad y vuelve a caer otra vez. Entonces, la respuesta para esto sería entonces 7 segundos, ¿no? Pero tener en consideración que si te hubieran pedido esto, ah, ya, la altura máxima era 245 metros. Bien, por último, la pregunta número 10, ustedes lo van a resolver solos, ¿ya? En la pregunta número 10, ustedes, en la pregunta número 10, ustedes pueden utilizar esta fórmula que está aquí, ¿ya? En la pregunta número 10 pueden utilizar esta fórmula que estoy sombreando, ¿la ves? En la pregunta número, repito, en la pregunta número 4, en la pregunta número, repito, en la pregunta número 10, vas a tener que utilizar dos fórmulas, ¿ya? Dos fórmulas vas a tener que utilizar. Primero, vas a utilizar esta fórmula para determinar el tiempo, ¿ya? Primero vas a utilizar esta fórmula para determinar el tiempo. Una vez que tengas el tiempo, vas a utilizar esta fórmula que está aquí. ¿Queda claro? Sí. Ya, repito, primero vas a utilizar esta fórmula y después vas a utilizar esta otra fórmula. Bien, jóvenes, voy a repasar todo lo que está aquí, lo voy a volver a colocar, por eso les he dicho, espérense un momentito que termine la explicación y después van a volver a ver todo. Profe, ya terminé la 10. ¿Puedo suplar? No. A ver, aquí está. Pero si puedo... ¿Es el resumen de la Primera Guerra Mundial? A ver, para darme de comunicación... Pregunta 2. Ahí vayan fijándose. Pregunta 2. Profe, 7. 3. Estoy pasando despacio, por favor, ¿ya? Voy a pasar despacio. 2, 3. No, Profe, mejor no, mejor no, ya está a las 7, ya la hice. Entonces, Profe, ¿va a dejar alguna necesidad de tarea? Aparte de la 10. Profe. No, 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 no. ¿O no? No, Profe. Libro no, cuaderno. Ya, Medina. Si algo pasa, me avisa, ya, porque a las 12 es lo que te voy a ayudar con el imperio. Después de eso ya le haremos a la gallinita Carolina. Te ayudo con lo de Grecia y de Yapa, te ayudo con lo de... No, ingreso ni tarea. No, de Letras de Semana Social. No, por eso, pues. Alperio y Persa. ¿Qué? No, nada se ha mirado aún. De Letras de Grecia y de ahí lo de Literatura. ¿Ya? No, la Literatura ya la hice. Gracias. Gracias a mí. Gracias. Gracias. Sí. Bien jóvenes, como mencioné, el día de hoy el trabajo que van a realizar, estoy avisando, por eso les he dicho, es bueno que permanezcan en línea. El único trabajo que van a realizar es la pregunta número 10. El día de hoy no hay ejercicio adicional, ¿ya? Solamente es hasta el número 10. ¿Queda claro? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, profesor. Ya, profesor. 20 minutos y va a estar el video en plataforma, dije. Ah, ya. Muy bien jóvenes, eso es todo. Pueden desconectarse. Que tengan todos un buen día. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Gracias.